Gracias al ejército, gracias a ustedes, gracias a la sangre de los soldados y de los policías, el mundo libre es libre. Y a los amantes de Cuba. ¿Será que Cuba no es un estado militarista? Qué cantidad de democracia la cubana, ¿no? Donde condenan un muchacho de 13 años a 30 años de cárcel, o al cantante de Patria y Vida a 7 años, y allá hacen los diálogos de paz, es que la verdad es que uno tiene que tener unos niveles de tolerancia para poder soportar tanta mentira y tanto disfraz de realidad. Colombia necesita unas Fuerzas Armadas porque como ningún otro país tiene una amenaza de ejércitos ilegales financiados por el narcotráfico. Ojalá Colombia tuviera los recursos para tener ejércitos absolutamente profesionales. Lo cierto es que no los tenemos y que necesitamos que muchos jóvenes ayuden en funciones que garanticen la seguridad de los colombianos. Yo contaba que ya este tal vez es el tercer o cuarto proyecto de eliminación del servicio militar obligatorio. ¿Qué creemos que hay que archivarlo? No porque no estemos de acuerdo y no debe ser el futuro en que un país no necesite el servicio militar obligatorio. Aunque cabe la discusión en términos de si debiera ser obligatorio para todo el mundo como se hace en Israel y que sirve como formación de identidades nacionales que trascienden todos los límites. Pero en las circunstancias actuales evidentemente Colombia no puede acabar con el servicio militar obligatorio y por eso proponemos archivar el proyecto. Yo nunca había visto tanto odio por parte de una minoría dentro de una mayoría negra. Nunca había visto tanto odio acordándose de la deuda histórica. Yo nunca había habido tanto odio por parte de miembros de etnias indígenas donde les parece la berraquera tumbar a Abel Alcázar. No pues, bravo, la deuda histórica, no, aquí no hay deudas históricas. La humanidad es de conquistados y conquistadores porque al paso que vamos no vamos a tener con qué pagar la deuda histórica y no haber tierra solamente para los que creen que es que hay que rendirle un homenaje a la Pachamama y que un millón de hectáreas no les sirven porque son improductivas. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de los que somos mestizos? Porque sangre indígena tenemos todos. Yo creo que el que se crea blanquito pues son muy pocos. De pronto es otro mito, ¿no? De la diferencia racial, que ese ya lo hemos superado bastante en este país.